Dele gloria al Señor en esta noche A su nombre Gloria al Señor Así que damos gracias al Señor Por su amor y su misericordia en esta noche Toda la gloria sea para nuestro Dios Sea usted bienvenido a la casa del Señor en esta noche, amén Usted vino al lugar correcto, amén Dios bendiga a aquel que no se quedó en su casa, amén Y vino a gozarse en esta noche ¿Cuántos le alaban? A su nombre Hoy más que nunca le puedo decir, amado hermano Que Dios en cualquier momento va a abrir esa puerta ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta hora? Hoy más que nunca se lo puedo decir que Dios está a punto de abrir esa puerta ¿Cuántos le alaban que en esta noche? A su nombre Pero manténgase fiel, íntegro, amén En las buenas y en las malas sírvale al Señor No se corra al sonar de los caites del diablo ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta hora? Porque hay unos que cuando están en las malas ya no son los mismos delante de Dios ¿Cuántos pueden alabar al Señor? A su nombre Pero si usted se mantiene fiel, esa puerta se le va a abrir como el ángel Le abrió la puerta a Pedro ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta noche? A su nombre Gloria al Señor Estamos contentos, amén, en esta noche Gloria al Señor Damos gracias al Señor Yo quiero que usted se vaya conmigo a la palabra Al libro del siervo Neemías Libro del siervo Neemías en su capítulo 1 Verso 1 Cuando usted lo tenga se identifica con un poderoso amén Amén Gloria al Señor Libro de Neemías capítulo 1 Verso 1 Lo tenemos Si usted mira un amigo, un invitado que no anda a Biblia Comparta la palabra del Señor, amén Pero si lo reconoce que es evangélico y que no anda a Biblia No le preste la Biblia ¿Cuántos le alaban todavía? A su nombre Predicador, no ando a Biblia porque ya me actualicé y ando en el celular El problema es que muchas veces ahí anda la Biblia Pero estás chateando con la que no es tuya también ahí ¿Cuántos pueden alabarlo ahora? A su nombre Gloria al Señor ¿Cuántos le alaban? Lo tenemos Libro de Neemías capítulo 1 Verso 1 Leeremos la bendita palabra del Señor Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor Amén Palabras de Neemías Hijo de Acalías Aconteció en el mes de Kesliu en el año 20 Estando yo en Susa, capital del reino Que vino Anani, uno de mis hermanos Con algunos varones de Judá y les pregunté Por los judíos que habían escapado Que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén Y me dijeron El remanente, los que quedaron de la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta Y el muro de Jerusalén Derribado Y sus puertas quemadas A fuego Cuando oí estas palabras Me senté y lloré E hice duelo por algunos días Y ayuné Y lloré delante Del Dios De los cielos Padre, te damos gracia en esta noche Tu palabra es vida Tu palabra es bendita Padre mío En esta hora nos disponemos A disertar tu palabra Padre, que no sea palabra de hombre Dogma de hombre Esencia de hombre Que sea tu santo y bendito Espíritu Hablando en nuestra vida Prepara nuestra mente En nuestros corazones Para estar atento a tu palabra Señor amado Padre, mientras sea predicada tu palabra Hay libertad, Dios mi amado Hay libertad para adorarte Dios de gloria Hay libertad, Dios mi amado Raba santa Y malaba hay ama Hay libertad para glorificarte Señor amado En el nombre poderoso de Jesús Dios de gloria Prepara la mente Los corazones Dios de la gloria Rompe cadena Rompe ataduras Dios mi amado Padre, sabida Que vino atribulado Oprimida por el diablo En esta noche Se vaya libre Dios mi amado Gracias te damos En esta noche Por tu amor y tu misericordia En el nombre de Jesús Amén Y amén Puede tomar su asiento Vuelva a ver El hermano que está a su lado Y dígale Levantémonos De esta ruina Dígale Levantémonos De esta ruina Ahora vuelva a ver Con una sonrisa Más grande Y dígale No me moleste Porque quiero escuchar La palabra del Señor Amén Dígaselo No me moleste Porque quiero escuchar La palabra del Señor ¿Cuántos le alaban todavía? Gloria al Señor Vamos a disertar Bajo ese tema Levantémonos De esta ruina Gloria al Señor Antes de entrar En la palabra Tenemos que definir El concepto Desde el punto De vista bíblico De la palabra Ruina Ruina dice Gloria al Señor Es de origen latino Y se forma A través del verbo Ruere Que significa Caerse Derrumbarse O desplomarse Por lo tanto Una ruina Es algo Que está Tan deteriorado Que amenaza Con caerse ¿Cuántos pueden alabar Al Señor En esta hora? La palabra Del siervo Nehemias Este hombre Amado hermano No era Profeta Gloria al Señor No estaba Dentro del trabajo Sacerdotal Pero Nehemias Bendito Dios De esta hora Fue uno De los principales Directores Bendito Dios De esta hora Del tercer contingente De judíos Que salieron De la cautividad De Babilonia Hacia Jerusalén Antes de él Lo precedieron Sorobabel Bendito Dios Con un grupo De hombres Gloria al Señor Que intentaron Restablecer el culto Restablecer las murallas Y restablecer las puertas En aquel pueblo Que había quedado En ruina A causa De una promesa De la palabra Del Señor La cual vino A través del profeta Jeremia Bendito Dios Que dijo Por lo cuanto Este pueblo Me ha sido infiel Por lo cuanto Este pueblo Ha abandonado Mis preceptos Mis mandamientos Yo los integraré Al mal Que viene del norte Y ese mal Se llamaba Babilonia Cuantos le alaban Que aquí está ahora Y mientras Este pueblo Era metido A través De ese tratar De Dios Bendito Dios Que aquí está ahora A su nombre Cuantos le alaban A su nombre Mientras este pueblo Era llevado cautivo Bendito Dios En esta hora Dios también A través de esa promesa A través de esa palabra Que este pueblo Iba a ser tratado A través del cautiverio En Babilonia Dentro de toda Esa parábola Gloria al Señor Dentro de toda Esa profecía También había Una palabra De refrigerio Para este pueblo Y me encanta Cuando el profeta Ezequiel En el capítulo 1 Dice Que estando Él cautivo Bendito Dios Desde que esta hora Estando ahí Que el río Que var Ahí admiraba La gloria Del Señor Estando ahí Un preso Bendito Dios Desde que esta hora A través De ese proceso A través De tratar De Dios Bajo ese pueblo Ezequiel Dice Bendito Dios Desde que esta hora Que él podía Ver los cielos Abiertos ¿Cuántos pueden Galabar A Dios En esta hora? Puede ser Que usted Amado hermano Este siendo Pasado por un proceso Rendala Basanda Libala Bajayama Puede ser Que usted Este veciéndose Cautivo A través Del proceso De Dios Pero a través De esa situación Los cielos No se cerrarán Los cielos Estarán abiertos Rendala Bajayama Yo siento Algo de Dios En esta noche Siento El Espíritu Santo En esta hora Hurra Basanda Libala Bajayama ¿Cuántos pueden Galabar A Dios En esta hora? ¿Cuántos Le alaban A su nombre? A su nombre Y ahí estaba El profeta Ezequiel Viendo palabras Pero dice La palabra Amado hermano Que después De 70 años Un hombre Movido Por el Por el mover De Dios El rey Siro Este hombre Lo primero Que hizo Cuando puso Pías En su reino Fue convocar Aquel pueblo A los hombres Que estaban ahí Y le dijo Porque el Dios De los cielos El único Dios Me ha dicho a mí Que le levante Casa para él Que se vuelva A restaurar el culto Al Dios vivo Cuántos le alaban Y dijo El siervo Siro Cuántos Se apuntaban A hacer esta obra Y fue Solo Babel Pero no pasó Nada Luego el tiempo Fue Etra Pero tampoco Pasó nada El tiempo Pasaba Pero Dios Tenía todavía Un instrumento En el reino De los persas Llamado Nehemiah Que significa Jehová Levanta Todavía Había un instrumento Había un hombre de Dios Oh gloria al Señor En esta hora Cuántos le alaban Cuántos pueden alaban A Dios Sata Rabasayama Un rabasanda Que iba Rabasayama Si usted le alaba Amado hermano Algo se va a romper En esta hora Si usted lo alaba Algo se va a glorificar En esta hora Cuando un pueblo Alaba a Dios Las cadenas se rompen Los demonios huyen Un rabasajama Un rabasayama Un rabasayama Los cielos Se abren Para dejar caer La gloria de Dios A su nombre Y estaba Inemi Era copero del rey Bendito Dios Es que esta hora Un cargo de confianza Él probaba el vino Antes que el rey Lo bebiera Él probaba La comida Antes que el rey La comiera ¿Cómo es posible Que un hombre judío Siendo cautivo Estando preso Dios lo tenía En alto Delante de los reyes La palabra No caes a tierra Que dice Que él te secará Del muladar Para hacerte sentar En silla de príncipe ¿Cuántos pueden alabar? Porque él honra A los que le honran Si la palabra dice Tú que duermes Tú que duermes Levántate Tú que duermes Y te alambrará La luz De Cristo No importa No importa la condición Que usted esté Si usted es fiel Dios lo va a honrar Donde usted está Donde usted esté En ese momento Dios lo va a honrar A su nombre Pero yo creo Que en Nehemias Había algo tremendo Que se llamaba Gracia Y misericordia Porque muchos Porque muchos querían El puesto de Nehemias Pero Dios No estaba con ellos Muchos querían Servir a la mesa Del rey Pero no tenían La gracia Que tenía Nehemias Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu divinidad Dice la palabra ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta hora? Mientras Nehemias Servía la copa Estaba pensando En aquel pueblo Mientras Nehemias Estaba Sirviendo al rey Él estaba pensando En la ciudad De sus padres ¿Cuántos le alaban? Y llegó el momento Que pasaron Unos mensajeros Por ahí Anani Y él lo comenzó A preguntar ¿Cómo está aquel pueblo? Aquel pueblo Que se fue Con Sorobabel Aquel pueblo Que se fue Rucalón Samae Tú tense aquí Alemán Solema Haz lo que tengas Que hacer En esta noche Dios Curraba Siendo aquí Y dice Le comenzó A decir Aquel hombre El pueblo Que se fue Con Sorobabel Está en ruina Aquellos que se fueron Con Edra También está en ruina Las murallas Caídas Las puertas De las ovejas Las puertas Del valle Las puertas Del muladar Quemadas Al fuego Bendito Dios En esta hora Estaba destruido Estaba deparatado Estaba quemado En ceniza Aquel pueblo No levantaba Cabeza Eso pesó En el corazón De Nehemias Eso le dolió Y comenzó a hacer Lo que todo hombre De Dios Debe de hacer Orar Y ayunar Y esperar La respuesta La respuesta De Dios Porque la oración Rompe los yugos La oración Díase libre Arrucao Sabao En ramas El ayuno Rompe las caderas Rompe las ataduras Deja de ser El reír Del diablo Y levántate En oración Y levántate En el ayuno Hay gente Que le gusta Que Satanás Juegue fútbol Con ellos Y los agarra Satanás Como Valero Etarro Y los agarra De por aquí Y están felices No quieren salir De ahí Pero vino Nehemias Oró Y ayunó Por esa situación Y más aún Él nos iba a quedar De brazos cruzados Él iba a tocar La puerta del rey Prototipo Es cuando nosotros Escuchamos Que un remanente Está en ruina Rabazandaquima Comenzamos a ayunar Y comenzamos a orar Para acercarnos Al rey de gloria Al que levanta Al menesteroso Al que levanta Al caído Sinemía Yo gracia Delante de los ojos Del rey de Persia Es cuanto más Un pueblo Que va a buscar a Dios En espíritu Y en verdad Es la hora Y la hora viene En que los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Este es el tiempo Final de la iglesia Tenemos que adorar Tenemos que adorar Tenemos que adorar En espíritu Y en verdad Hay que saltarnos Hay que levantarnos Hay que salir De esa muerte Espiritual Hermano Hermano ¿Cómo va? Cayendo Que levantando Entre lotes Y camo agua Aquí o somos de Dios O somos del diablo Pero no hay opción A su nombre Y dice la palabra En el versículo 3 Y me dijeron Número 1 Escuchen bien El remanente Había un grupo De agentes Allá en Jerusalén En aquella ciudad Que estaba en ruina Que ellos deseaban Levantarse Pero no podían Y ahí estaba Ese remanente Batallando Luchando Ahí estaba Ese pequeño remanente Esperando Que pasara algo En su vida Y ahora el Señor Y sigue diciendo Los que quedaron En la cautividad Allá en la provincia Número 2 Están En gran Mal Número 3 Están En afrenta Cuando usted Está en afrenta Usted no levanta Su cabeza Camina cabeza Abajo Tiene vergüenza Tiene pena Porque quizás Este pueblo Escuchaba Y ahí Los sacerdotes Que ministraron Al Dios de fuego Y ahora No pueden ministrar A nadie Y Zambalá Y Tobías Y los gobernadores De las provincias Decían Y ahí La ciudad Del Dios vivo Y de poder Está arruinada Está quemada Eso era afrenta Para ellos Eso era vergüenza Estaban en gran mal No se podían levantar Cuántos le alaban En esta hora Pero Dios Estaba a punto De hacer algo Dios estaba a punto Dios estaba moviendo Su de clase Cuántos saben Que la tierra Da vueltas Levante la mano Ahora levantan La mano ¿Quién siente Que la tierra Da vueltas? Ahora yo le pregunto ¿Quién sabe Que Dios es real Y se mueve? Usted me está entendiendo En esta noche Cuando menos Sentimos a Dios Es cuando Él se está Apresurando Para hacer algo Entre menos Sentimos a Dios Es cuando Dios está Haciendo algo A nuestro alrededor No lo estamos Sintiendo No lo estamos Viendo Es cuando más No sentimos Que nada está Pasando Pero Dios Está haciendo algo Dios se está Moviendo Para hacer algo A nuestro Alrededor Porque no se dormirá El que guarda Israel Él es tu guardador Él se mueve Y las puertas Quemadas Por el fuego Entonces Fue cuando Neemías Se levantó Confiando en Dios El rey Lo vio un día Y le dijo Neemías ¿Qué tú tienes? Y el rey Le dijo Esto que tú tienes No es una enfermedad Esto que tú tienes Es tristeza De corazón A veces No es una enfermedad La que nosotros cargamos A veces Es una tristeza En el corazón Y aunque usted siente Que se está muriendo No es una enfermedad Es una tristeza Que usted está cargando ¿Cuántos le alaban Que está ahora? Cuando oí estas palabras Me senté Y lloré E hice duelo Por algunos días Y ayuné Y lloré Delante de Dios Y él le pidió Al rey Le dijo ¿Qué tú pides? Déjame ir A aquella ciudad A la ciudad De mis padres No, gloria al Señor Déjame ir A aquella ciudad Y le dijo Ve ¿Cuánto tiempo quieres? Y el rey Le acordó Y aquel hombre Fue a aquel lugar Y fue respaldado Por Dios Porque la mano De Dios Estaba sobre Nehemiah Usted no se mueva Si Dios No está con usted Si Dios No le da la orden No se mueva ¿Cuántos pueden alabar? Si Dios No le confirma Para algo Usted no se mueva ¿Cuántos le alaban En esta hora? A su nombre Nehemiah Se levantó Bajo la unción De Dios Por el respaldo De Dios Y por el respaldo Del rey Y cogió camino A Jerusalén ¿Cuántos le alaban? En esta hora Su nombre Y cuando llegó A qué lugar Fue verdadero Que le dijeron Las puertas Estaban quemadas Los muros Estaban Derrumbados Y este hombre Me gusta Que salió de noche A ver A investigar A ver la situación Y dice Que a nadie Le dijo Hasta que ya Él tuvo Toda la información Sentó a la gente De ahí Y comenzó A decirle Estamos En un gran mal Pero tenemos Que levantarnos ¿Cuántos le alaban? Tenemos que levantarnos De estas ruinas ¿Cuántos pueden alabar? Al señor En esta hora No es posible Que estemos De esta manera Y los convocó Y le dijo Cómo la mano De Dios Estuvo sobre ellos A ver si hay alguien Que necesita Una palabra De fe Para que Para que esa persona Se levante ¿Cuántos le alaban? En esta hora A ver si esa persona Lo que necesita Es una palabra Que lo levante Pero también usted Cuando escuche Esa palabra Tome esa palabra Y levántese No se quede En el piso No se quede derrotado Levántese En el nombre De Jesús Pero levántese Hace un nombre En el versículo 18 del capítulo 2 Y el capítulo 20 Nehemiah repite Dos palabras Muy importante Levantémonos Y edifiquemos Nehemiah 2 18 Nehemiah 2 20 Él repite Estas palabras Levantémonos Y edifiquemos A su nombre A través de las palabras Nosotros podemos entender Y a través Y a través Amado hermano De elema De esta actividad ¿Cuál es el buen camino? En Eremías Capítulo 6 16 El profeta Hablando a través De las palabras Del Señor Dice Paraos por los caminos A su nombre Párense Sobre los caminos O sea Detengámonos Por un momento Y después Que nos detengamos Preguntemos ¿Cuál es la senda Antigua? Bendito Dios Es que hasta ahora ¿Cuál ha sido La senda Antigua? Y está fácil La palabra La respuesta Nos retrocedemos A Isaías 35 Bendito Dios Es que hasta ahora Versículo 8 Que dice Y habrá allí Calzada Y será Llamado Camino de santidad No pasará Inmundo por él Y el hombre Por torpe que sea Aunque ande En este camino No se extraviará Usted se pregunta ¿Cuál es el buen camino? Oh Juan 14 6 Dice Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es la vida Gloria al Señor Nehemiah Corrió el camino Para restaurar Lo que había caído Y Nehemiah Corrió ese camino Para levantar La ruina De su pueblo Cuando le alaba En esta hora Mire yo le puedo asegurar Que Nehemiah Siendo un hombre De confianza Del rey Si este hombre Estaba en la carne Hubiera quizá Buscado ahí Gente de guerra Buscando Mover sus teclas Sus influencias ¿Cuántos le alaban En esta hora? Y Dios no trabaja En esa manera No trabaja De esa manera El Señor No se equivoque Y si le dio resultado La primera vez Eso que hizo Sepa que no le va a dar resultado La segunda Porque Dios Porque Dios No está ahí A su nombre Porque Dios Lo que quiere Es hombres Y mujeres Jóvenes De ese Señor Que confíen Plenamente En ese Dios Que responde ¿Cuántos le alaban? En ese Dios Que uno puede hallar Gracias Oh Señor Por eso dice la palabra Cerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para encontrar El oportuno Socorro Porque cercana Está la palabra Y cercana A tu corazón Que si confesas A Cristo Con tus labios Seré verdaderamente salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Más con la boca Se confiesa Para salvación Comienza a confesar Y a decir Estoy en ruina Pero yo me levanto En el nombre de Jesús Estoy caído Estoy por ser derribado Pero Dios Pero Jehová Me levantará Pero Jehová Me levantará Pero Jehová Lo levantará Jehová Levantará Bandera De victoria Cuando le alaban En una clase De teología Que tuve Hubo una discusión Y me dijeron ¿Qué fue primero? ¿Los muros? ¿O el altar? Uno va a la palabra Para no responder con prisa Hay gente que le gusta Responder ahí nomás Son apresurados Hay gente que te llama Y te ofende Y usted responde en la carne No haga ese error Piense antes de decir algo Medite antes De expresar algo a alguien Porque a veces Las palabras golpean Más que un puño ¿Sí o no? Porque un golpe golpea Y pasa Pero las palabras Están resonando Por muchos días ¿Cuántos pueden alabar Al Señor De que esta hora? Porque esta lengua Dice la palabra Que tiene vida Para matar Y tiene vida Tiene también Para dar Vida Porque en la lengua Está el poder De la muerte Y el poder De la vida ¿Cuántos pueden alabar A Dios De que esta hora A su nombre? Y yo respondí Bueno Según la historia bíblica Dice que Sor Babel y Etra Ellos se enfocaron En restaurar el culto Porque Etra Era un sacerdote Y aún así no podía Hubo problemas Y comenzaron ahí Y dice que con miedo Dice en el libro de Etra Que con miedo Y con temor Ellos iban poniendo Las bases del altar Por los que estaban alrededor Bendito Dios En esta hora Pero los muros Estaban caídos Las puertas Estaban caídos Y sabe que me gusta Que las primeras Tres puertas Que Nehemiah Se propuso restaurar Fueron Las puertas De las ovejas La puerta Del pescado Y la puerta vieja Cuando meditamos En esta palabra Y que el Espíritu Nosotros podíamos entender Que cuando nosotros Estamos en ruina Nuestro altar Está en ruina Caído Bendito Dios De que esta hora ¿Cuántos pueden Alabar al Señor? La primera puerta Que nosotros Debemos reparar Es la puerta De las ovejas Prototipo De humildad De reconocer Nuestro estado espiritual Delante de Dios ¿Cuántos pueden Alabar al Señor En esta hora? La primera puerta Que nosotros Debemos restaurar Es la puerta De las ovejas En donde nosotros Decimos que necesitamos Ser levantados Como ovejas ¿Cuántos le alaban? En esta hora Su nombre ¿Cuántos pueden Glorificar Al Señor Es reconocer Nuestra condición Delante de Dios Y reconocer Que necesitamos Ser levantados Por esa mano Poderosa Como ovejas Como cordero Llegar a las manos Del alfarero Y aunque la primera Oh, ya Señor Aunque la primera Basica Se echó a perder La segunda Vilo a ser mejor En las manos Del alfarero ¿Cuántos le alaban? En esta hora Y la segunda Es la puerta Del pescado Dice que esta puerta Dice que esta puerta Donde entraban Los que vendían Pescado Porque a esa gente Le gustaba comer Mucho pescado A su nombre Esa era la segunda Puerta que ellos Repararon Y ese prototipo Amado hermano Como cuando Cristo Le dijo a Pedro Pedro Y ahora Te haré Pescador de hombre A su nombre O sea que Después que usted Se restaura Usted está consciente Amado hermano Que usted se convierte En un pescador de alma Porque hay otros Que están O estuvieron En el mismo estado Que usted estuvo Caído Arruinado Derrumbado ¿Cuántos pueden alabar? Ahí pisoteado Por el diablo A su nombre La tercera puerta ¿Cuántos le alaban? Que aquí está ahora A su nombre La tercera puerta Que ellos se propusieron Levantar Fue la puerta Vieja La puerta De las memorias La puerta Antigua ¿Cuántos pueden alabar? Por eso me gusta Lo que dice En Apocalipsis Capítulo 2 Por tanto recuerda De donde has caído Por tanto te acuérdate De donde Has caído Y como le dijo Pablo a los gálatas O gálatas ¿Quién los fascinó? ¿Para qué? ¿Quién los fascinó? ¿Quién nos encantó? ¿Quién nos embrujó? Para abandonar El fundamento de Dios ¿Cuántos pueden alabar? Ahora recuerden ¿Qué es de donde ¿Qué es de donde han caído? Recuerden que los hizo Caer Nadie se enfría de la noche a la mañana Nadie deja la oración De la noche a la mañana El final El final De tu condición Es la acumulación De causa Del día Que algo Estorbó O distorsionó Tu relación Con Dios A su nombre Todo lleva un proceso De caída ¿Sí o no? Hace poco Estaba en un lugar Andábamos con Nuestro pastor En un lugar Y fuimos a derrumbar Un gran palo Bueno yo no Yo solo estaba viendo Amén Yo solo estaba Aprendiendo Amén Y aquel hombre Primero Miró el árbol El profesional Con la sierra Y era un palencón Amado hermano Que era hermoso Ese roble Y el hombre Yo estaba viendo Porque uno saca a veces Como le decían otros mensajes A veces anda uno Como el poeta Viendo Lo que está pasando A tu alrededor Porque de una u otra manera Dios te habla Amén Y yo me quedé ahí Viendo Como no me dejaban hacer nada Porque dicen que se me podían Salir a ampollas En las manos Amén No me querían dejar Ni que macheteara nada ¿Cuántos realaban en esta hora? Usted lo puede ver a uno así Pero uno se avienta A su nombre ¿Cuántos realaban? Usted tiene que aventarse A algo Algo va a prender ahí A su nombre Y el hombre agarró la sierra Y yo pensé que le iba a darte Un solo Ya no Primero Él analizó Midió el árbol Y dónde iba a caer Y dijo ¿Será posible que este calcule bien? Decía yo Y midió aquel lugar Y había un madre Barranco Madre hermano Que dijo Si se va Y se pierde el palo Y el hombre midió Le pegó una primera cerrada A ver cómo estaba Y dijo Apártense para allá Y decía Más para allá Todavía Y decía yo Ni que fuera Que ella está aquí Y comenzó Midió aquel árbol Le puso la sierra Y comenzó Y mire Madre hermano El árbol cayó Donde ese hombre Dijo Pero ¿Sabe cuál ¿Sabe cuál es el asunto? Que primero el hombre Que iba a cortar ese árbol Nos apartó De lugar Aquellos que estábamos Rodeando aquel árbol Que estábamos Contemplando La hermosura De aquel roble Aquel hombre Primero nos dijo Apártense Háganse a un lado Así comienza Satanás Rabacaya Basanda Quima Así comienza El diablo Apartándote A la gente Amado hermano Que puede Darte la mano Que puede Darte la mano En el día de la angustia Cuanto le alabas Y cuando ya Te apartas Viene Satanás Y te pone La sierra Y te pone El machete Y cae de un solo Cuanto le alabas En esta hora Oh gloria al Señor Pero lo que me gustó Amado hermano Es más Que no lo cortó todo Quedaron raíces ahí Y le pregunté A un anciano Ese árbol Volverá a nacer Y me dijo Es posible Pero también es posible Que no se vuelva A levantar Cuanto le alabas Puede ser Que usted esté en ruina Puede ser Que el diablo Lo oiga votado Pero están a raíces Están a raíces Usted puede levantarse Bajo la unción de Dios Usted puede levantarse Bajo la gloria De Jehová A su nombre Pero hay un asunto aquí Este remanente Estaban en gran mal En afrenta Los muros Que protegían Ese pueblo Estaban derribados Y las puertas Quemadas al fuego Pero me gusta Pero me gusta lo que dice En Primera de Reyes Dieciocho Treinta Que dice Que el profeta Elías Convocó al pueblo Y comenzó Y comenzó Dice Arreglar El altar Que estaba Desordenado Cuanto puede galabar Dios En esta hora Puede ser Amado hermano Que Satanás Le está diciendo Este no se vuelve A levantar Este no se vuelve A levantar Este no le vuelve A servir al Señor Este joven No se vuelve A levantar Mentira del diablo La palabra dice Que si siete veces Cae el justo Siete veces Jehová Lo levantará Siete veces Jehová Lo ha de levantar Cuando le alaba En esta hora Y por eso le decía Que la palabra ruina Significa Caerse Derrumbarse O desplomarse Que dice el apóstol Pablo Derribado Pero no destruido A su nombre Derribado Pero no destruido En persecución Pero Dios Ha estado ahí Con usted Cuanto le alaba Usted tiene que Comenzar a recitar De sus labios Creyendo a la palabra Porque Dios Le ha dejado De autoridad Que solo a la iglesia Se le ha dado En esta tierra Y usted comienza A repetir Los diez nis De Dios Usted sabe Cuáles son Los diez nis De Dios Primer nis Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo profundo Ni los principados Ni potestades Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar Nos podrá separar Del amor de Dios Repita los diez nis De Dios En esta noche No me podrá separar Diablo No me podrá separar Diablo No podrá separarme Del amor Del amor De Dios A su nombre A su nombre A su nombre Derribado Pero no destruido Pero la palabra Y el lema Dice Levantémonos De esa ruina Lo primero Es reparar Las puertas De las ovejas Y los prototipos De puertas Comenzar a cerrar Aquellas puertas Que te están estorbando Las puertas Que atacan más A la juventud Y también A viejos Porque aquí Los vamos todos Por igual Número uno La pornografía A su nombre Esa puerta Arrastra Mucha juventud La pornografía Otra puerta Que destruye La juventud Amado hermano Y lo vamos a decir así Porque eso pasa Porque Dios Así nos hacía sentir Es que hay muchos Jóvenes cayendo En masturbación ¿Cuántos pueden Alabar a llorar A esta hora? Hay muchos jóvenes Que están cayendo En ese lazo Del diablo Y no pueden salir Y comienzan A sentirse En ruinas ¿Cuántos pueden Alabar? Comienzan a sentirse Que están sucios Que están botados Que están destruidos Que no se pueden Levantar Me gusta La palabra Que dice Que tenemos Una esperanza Viva Y cuando transformo Esa oración Dice que la palabra Por cuanto tenemos Una esperanza Viva Mientras hay vida Hay esperanza Mientras haya palabra Hay esperanza Mientras Dios hable Hay oportunidad Para levantarse Para levantar Los muros caídos Para restaurar Las puertas Que están Destruidas Destruidas Su nombre Y dice también Que es algo Que está deteriorado Y está a punto De caerse Hay gente Que ya está En ruinas Que su altar Está en cenizas Pero me gusta En Zacarías Que el mismo Dios dice Amado hermano No es este Un tizón Del que yo saqué Del incendio No es este Uno de los que yo Rescaté Ahora Cristo Puede decir No es este Por el cual yo Pagué precio De sangre En la cruz Del calvario No es este Su alma Vale precio De sangre Usted no es cualquier cosa Usted vale Precio De sangre Precio De sangre Precio De sangre Usted vale 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 Precio De sangre Levántese de esa ruina, sacudase la ceniza, que el diablo lo quiere enterrar. Cuando el hijo de la viuda de Naeg iba a ser enterrado, una mano del maestro le dijo, ¡Detenga el peredro! ¡Detenga el peredro! ¡Detenga el peredro! ¡Detenga! ¡Urrabaca llama aquí, maleva! ¡Arrabaca llama! ¡Arrabaca llama aquí, maleva! ¿Cuál es tu ruina? ¿Qué has querido levantar y no has podido? La gente te dice, ese no se levanta, pero yo te digo, ¡te puede levantar todavía! La gente te dice, ese no vuelve a predicar mentira del diablo, lo que Dios, Dios, no hay diablo que lo quite, ¡Arrabaca llama aquí, maleva! El diablo dice, ese no vuelve a cantar bajo la unción de Dios, mentira de Satanás, todavía hay esperanza, mentira del diablo, todavía no podemos levantar bajo la unción de Dios. ¡Arrabaca llama aquí, maleva! Levántate de esa ruina, predicador, levántate de esa ruina, siervo de Jesucristo, sierva de Jesucristo, sacárrabas onda, levántate de esa ruina, jovencito, jovencita, levántate de esa ruina en esta noche. ¡Oh, levántate, levántate! ¡Levántate, levántate de esa ruina! Dos días antes que pasara algo en mi vida En una oración comencé a decirle a Satanás Satanás, hasta aquí no más Tú comienzas a soltarme Y a darme todo lo que me tienes retenido ¿Cuántos le alabas? Hasta aquí no más, diablo, le dije Hasta aquí no más, le dije a Satanás Y comencé a decirle al Señor En un momento de prueba en mi vida Decidí alejarme Eran tantas las pruebas que había Que empecé a durbarme Yo comencé a soltar las cosas Que Dios me había dado Y después me encontraba en una esquina Solo y llorando El enemigo de mí se reía por tu condición Él te acusaba y te preguntaba ¿Dónde está tu Dios? En mi mente Yo analizando que el culpable era yo Y a otro lado El espíritu me decía Todavía aquí estoy Todavía estoy aquí Esperando que te rindas a mí Levántate de esa aflicción Y recupera lo que has perdido El espíritu a mí me habló Me levanté bajo la unción de Dios Y comencé a decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta mis pertenencias Suelta mis sueños Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Suelta mi familia Suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Y yo te digo suelta Suelta mi sueño Suelta mi sueño Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Suelta mi familia Suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Hoy yo vengo contra ti Hoy yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Todavía aquí estoy Esperando que te vuelvas a mí Levántate de esa aflicción Y recupera lo que has perdido El Espíritu El Espíritu A mí me habló Me levanté Bajo la unción de Dios Y comencé A decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta la juventud Suelta la juventud Suelta la juventud En el nombre de Jesús Suelta la juventud Suelta la juventud Suelta la juventud En el nombre de Jesús Y suelta la juventud Suelta la juventud Ay suelta la juventud En el nombre de Jesús Suelta la juventud Suelta la juventud Suelta la juventud en el nombre de Jesús Todavía Él está aquí Esperando que te vuelvas a Él Levántate de esa ruina Y recupera lo que has perdido Cuando el Espíritu a ti te habló Levántate bajo la unción de Dios Y recupera lo que has perdido Oh, el Espíritu a ti te habla Que comiences a levantarte de esa aflicción, joven Levántate donde estás caído Levántate donde Satanás te quedó hundido Hombre, mujer, levántate en esta hora Y comienza a levantarte bajo la unción de Dios Y comienza a levantarte bajo la unción de Dios Bajo la unción de Dios Bajo la unción de Dios Suelta la juventud, suelta mis sueños Suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio Suelta mi familia, suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús Mi querido suelta los míos, suelta mis sueños Suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio Suelta mi familia, suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús Escucha esta parte, escucha esta parte El enemigo de mí se reía por mi condición Él te acusaba y te preguntaba ¿Dónde está tu Dios? Y en tu mente fue analizando que el culpable eras tú Y al otro lado el Espíritu te decía Todavía aquí estoy Todavía Solo el pueblo Esperando Levántate de esa aflicción Y recupera lo que has perdido El Espíritu a ti te habló Levántate bajo la unción de Dios Y comienza a decirle al enemigo Suelta lo que es mío El primer paso Que hizo Elías es arreglar el altar Y el otro paso que hizo Nehemiah Fue reparar la puerta de las ovejas La puerta de las ovejas se abre Que esta noche Para todo aquel que quiera reparar su vida Sueltale que esta hora Corre el altar de Dios en que esta noche Y entregue su vida a Cristo en esta noche Levántese de esa ruina en que está Y vuelva a levantarse Bajo la unción de Dios en esta noche Se vaya como vino El altar de Dios se abre en esta noche Levántese en esta noche Usted que está en la noche Usted que está en ruina su estado espiritual Hoy es la noche que Dios ha preparado Para que usted se levante Para que usted vuelva a tomar lo que era suyo Para que usted se levante Bajo el poder de Dios en esta noche Salga de ese lugar Salga de ese lugar Usted que está ahí Vuelva a levantarse Que esta noche desarruina Se vaya como vino Corra los pies de Cristo en esta noche Hoy es la noche Hoy es la noche de salvación Hoy es la noche que Dios ha preparado Para que usted entregue su vida a Él Salga de ese lugar El enemigo dice Este no se levante Este tampoco se levanta Pero la voz de Dios es más fuerte Que el mismo enemigo Que aunque Satanás se levante Como ríos Y oba levanta bandera de victoria No se vaya como vino No se vaya como vino Salga de ese lugar Hoy es la noche de su restauración Hoy es la noche que usted Puede comenzar a arreglar su altar En esta noche Hoy es la noche joven Que te sueltas de la garra del diablo En esta noche Mucha juventud oprimida Mucha juventud presionada por el diablo Pero tenemos el espíritu de Neemías Para restaurar lo que está caído Para restaurar lo que está quemado Para comenzar a levantar esas puertas Que están caídas y quemadas Joven, levántate que esta noche Mujer, levántate que esta noche Varón, levántate que esta noche Levántate que esta noche El altar está abierto Y no solamente para jóvenes También para adultos Dios le llama adulto Usted que está tibio Esta es su noche Porque los tibios Dice la palabra Dios los vomitará de su boca Corra a los pies de Cristo En esta noche O se vaya como vino En esta noche Corra a los pies de Cristo En esta noche Salga de ese lugar Levántese bajo la unción de Dios En esta noche Ahí viene otra vida Salga de ese lugar En esta noche Oh, salga de ese lugar Ahí viene otra vida más Corra a los pies de Cristo Hoy es la noche Hoy es noche de salvación Hoy es noche de victoria Hoy hay fiesta en los cielos Y Dios mío Quiero hablar contigo Ahora Salga de ese lugar Ahí viene otra vida más Corra a los pies de Cristo En esta noche No se vaya como vino Corra a los pies del maestro En esta noche No temas Yo soy quien te levantó Con el poder De mi espíritu salgo Salga de ese lugar Le canse de pelear Dígale al diablo Basta ya diábola Hasta hoy Basta hoy Satanás Hasta hoy Dígale Salga de ese lugar En esta noche Que Dios le está llamando En esta noche Yo soy quien te levantó Cuando estás solo y triste Yo te doy la mano Mi convulsión y fuerza Yo voy quebrantando Lo que impide Que tú sigas caminando Cristo te llama No sueltes la espada Cristo te llama No es pesada Que se haga tu carga Cristo te está llamando En esta noche Cristo te está llamando Yo soy quien te va Dios te está llamando La puerta sigue abierta Dios le llame en esta noche No se vaya igual No se vaya igual mujer Hombre Joven no se vaya igual Hoy es la noche Cuando vengas Corre a los pies de Cristo No te olvides Que yo soy quien te levantó Levanta tus manos Declarando La victoria Que yo he puesto En tus manos Declarando Yo soy quien te levantó Y aunque vengas Y aunque vengas La victoria Yo tendré Yo soy quien te levantó Yo soy quien te levantó Yo soy quien te levantó Y aunque vengas Cristo le está llamando En esta noche Yo soy quien te levantó Yo soy quien te levantó Cuando estás solo y triste Yo le doy la mano Y que omisión Y fuerza Yo voy quebrantando Lo que impide Que tú sigas caminando Yo soy quien te levantó Yo soy quien te levantó Cuando estás solo y triste Yo le doy la mano Con fusión y fuerza Yo voy quebrantando Lo que impide Que tú sigas caminando Cristo le llama todavía El altar de Dios Siga abierto Este llamado Es un llamado general Usted que está tibio Usted que tiene una doble vida Usted que tiene una vida con Dios Y otra vida con el mundo Hoy es la noche Que usted se puede Arreglar con Dios La muerte no mira Tamaño Estatuto social La muerte es pareja Y Cristo le está llamando Le está dando una oportunidad más De las tantas que Dios le ha dado Hoy es una noche de oportunidad Para ti jovencito Para ti jovencita Hoy es la noche de oportunidad Para contigo Hay más vidas ahí Que necesitan entregar su vida a Cristo Que necesitan arreglarse con Dios Hoy es la noche Cristo le está llamando Cristo le llama en esta noche Dios le está llamando en esta noche El altar sigue abierto No se vaya como vino Corra a los pies de Cristo En esta noche Corra a los pies de Cristo Corra a los pies de Cristo Si usted estaba derrumbado en ruinas Hoy es la noche que Dios lo restaura Hoy es la noche que Dios levanta esos muros caídos Hoy es la noche que Dios comienza a reparar esas puertas quemadas y caídas Alguien me dijo una vez predicador Usted no se cansa de hacer el llamado No Y después me hizo otra pregunta Y Dios se cansa No se cansa Tampoco Mientras no ha sonado la trompeta Dios no se va a cansar de darle oportunidad a la humanidad Somos nosotros muchas veces los que no le damos lugar a Dios para que haga algo en nuestra vida Porque pensamientos de bien tengo para ustedes dice el Señor Porque dos males ha hecho mi pueblo Han cavado para sí cisternas rotas Y me han dejado a mi fuente de agua viva Me han dejado a mi fuente de agua viva El altar sigue abierto Corra a los pies de Cristo En esta noche es una noche de salvación Hoy siguen pasando las vidas Corra a los pies de Cristo Salga de ese lugar No se vaya como vino Hoy vino otra vida ya también Hoy es noche de salvación Hoy es noche de salvación Hoy es noche que las ruinas se levantan Hoy es noche que lo que estaba caído Dios lo comienza a levantar Cristo le llama todavía Usted que está ahí haciéndose el duro Imagínense cuando Dios tenga el corazón duro allá Que diga te dio oportunidad te va a decir En aquella campaña de jóvenes te abrí mi puerta pero no quisiste Dios es real Su llamado es real La salvación de Dios es real Corra a los pies de Cristo en esta noche Si el justo con dificultad se salva ¿Dónde quedará el impío y el pecador? El altar sigue abierto Hay más vidas ahí que necesitan arreglar su vida Hay más vidas ahí Que necesitan entregar su vida a Dios Que necesitan decidirse para con Dios Hay más vidas ahí que necesitan entregar su vida a él que esta noche Porque Dios ha prolongado la misericordia Pero esa misericordia un día se acabará Porque una cosa es caminar bajo la misericordia de Dios Y otra cosa es caminar con Dios Y ya hay mucha gente caminando bajo la misericordia de Dios Y no con Dios Noé caminó con Dios y Dios se lo llevó Porque Noé anduvo con Dios Último llamado de alerta Cristo le llame en esta noche Cristo le llame en esta noche Corra a los pies de Cristo Se vaya como vino Usted no lo esté pensando mucho Corra a los pies de Él en esta noche Usted adulto también Corra a los pies de Él Porque una cosa son las luchas de los jóvenes Y los adultos tienen otro tipo de lucha Por cuanto todos pecamos Estábamos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios El altar sigue abierto Si hubiese alguien más Puede pasar al frente Vamos a orar por estas vidas Vamos a orar por estas vidas Si hubiese alguien más puede pasar al frente Yo creo que los que pasaron al frente Levanten su manito derecha ahí Vamos Sin miedo Y cuando Cristo llevó la cruz La llevaba de día No se avergonzó Y repintan conmigo Señor Jesús Dígale Señor Jesús En esta noche Te pido perdón Por mis pecados Reconozco Que te he fallado Que he hecho lo mal He pecado Contra ti Y contra el cielo Y en esta noche Renuncio A mi maldad Renuncio A mi pecado Me reconcilio Me pongo a cuenta contigo Señor Ayúdame Señor Inscribe mi nombre Dígale Inscribe mi nombre En el libro De la vida Y dígale Ayúdame Señor A serte fiel Dígale Ayúdame Señor A serte fiel En esta noche Ayúdame Señor A serte fiel Vamos a orar Por estas vidas Vamos a orar Por estas vidas La iglesia Me ha ido Entendiendo sus manos Hacia acá Gloria al Señor Padre Por tu palabra Señor Oh Dios de gloria En tus manos Los pongo En tus manos Torre fuerte Es el nombre De Señor Torre fuerte Es el nombre del Señor Torre fuerte Torre fuerte Es el nombre Amén. Corre fuerte es el nombre del Señor, corre fuerte es el nombre del Señor, corre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor, corre fuerte es el nombre del Señor, corre fuerte es el nombre del Señor. Y levantado serás, corre fuerte es el nombre del Señor, corre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor, corre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor, corre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor, corre fuerte es el nombre del Señor. Y levantado Cuando llegues a tu casa lee Hechos capítulo 12 Del 5 al 10 Pedro estaba preso Con 16 guardias que lo cuidaban Se durmió, cansado Al día siguiente después de la fiesta le iban a aniquilar Y habían matado a Jacobo Otro pilar de la iglesia primitiva Pero en el versículo 5 dice que la iglesia hacía oración ferviente por la vida de Pedro Iban a permitir que le quitaran otro pilar de la iglesia de ellos Y dice que de la noche llegó un ángel Que tocó el costado a Pedro Y dijo levántate, ciñete y ponte las andarias Pedro se cubrió Y siguió el resplandor del ángel Pero Pedro creía que era una fantasía O que era una visión Abrió la primera puerta el ángel Abrió la segunda pero la tercera era difícil Era la puerta de hierro que daba la ciudad El ángel le abrió la puerta a Pedro Porque Pedro creyó sabiendo que él iba a abrir No importa que creemos que no se van a abrir Pero Dios la puede abrir si nosotros nos ceñimos Nos levantamos, nos ponemos la sandalia Y le creemos a Dios Todo el que está ahí atrás pase hacia el frente Rápido No se quede ahí No se quede ahí Vamos Le voy a pedir un favor Hay demonios que van a salir de ciertos cuerpos Si usted anda mal no imponga manos Las cosas de Dios no son juegos Las cosas de Dios son real El Espíritu de Dios es real El Espíritu Santo comienza A moverse entre la multitud Hay vidas que el diablo tenía oprimido Demonios que los tenían atados Pero en esta noche van a ser libres por el poder de Dios Van a ser libres por el poder de Dios Como en el aposento alto Estaban reunidos como 120 Y comenzó a descender la gloria de Dios Comenzó a descender la gloria de Dios El Espíritu Santo comienza a descender la gloria de Dios El Espíritu Santo comienza a descender la gloria de Dios El Espíritu Santo comienza a descender la gloria de Dios Ahí está el poder, ahí recibe Ahí recibe, recibe que está ahora Ahí está fluyendo el poder de Dios en esta noche Las enfermedades se van a dar al cuerpo en esta noche Y te has llorado ¡Abra sus labios en esta noche! ¡Y Cristo te has llorado! ¡Cristo está en este lugar! ¡Él está en este lugar! ¡Y Cristo te has llorado! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Y Cristo te has llorado! ¡Gloria a Jesús! 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 y aleluya y aleluya y gloria aleluya y gloria al Señor y aleluya y gloria aleluya y gloria aleluya y gloria al Señor y tú eres santo y sólo 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 tú eres santo aleluya y sólo tú eres santo 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 ¡Levanta la mano y dale la gloria! 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 Y aunque el enemigo se levante contra ti Yo marcharé, yo marcharé Y aunque vengan pruebas Yo llegaré, yo llegaré Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tiene parte ni suerte conmigo Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tiene parte ni suerte conmigo Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré y no me vencerás Yo llegaré Yo llegaré Y no me vencerás 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 Sube y ese fuego cae. ¡Cuándo? ¡Sube la alabanza! ¿Cuándo sube la alabanza? 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 Fuera, 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 fuera. Se quema la víbora a causa de la unción. ¡Se quema la víbora a causa de la unción! ¡A causa de la unción, a causa de la unción! ¡A causa de la unción! ¡A causa de la unción! ¡A causa de la unción! ¡Se quema! La vibora sale 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 La vibora sale